Perro, ya saben como soy yo, me valen ver lo que diga el panucho, a donde topleo, perro, ya saben como soy yo, me valen ver lo que diga el panucho, a donde topleo, que soy, un pinche vato loco enguilado, y si lo reconozco, soy acelerado y malandro, como dice el 50 grabando, sin decirle que escribirle, solo se la están sacando y sale el son, que retumba el sonido bien matón, que guachen los later y digan quien llegó, quien llegó, quien llegó, preguntan dice si...